Los avances en la creación de una vacuna contra el COVID-19 han despertado en muchas personas la idea equivocada de que la cura contra este mal está cerca, lo que deriva también en que las medidas de higiene vayan disminuyendo. Es importante que la sociedad tenga presente que la posible vacuna contra el coronavirus tardará al menos un año en quedar lista. Aunque se logre tener en tiempo récord, este remedio no estará listo en el futuro inmediato. Por este motivo, es importante que se entienda que la mejor arma contra el coronavirus es seguir todas las recomendaciones de las autoridades de salud al pie de la letra, pues es la única manera de frenar contagios en estos momentos. Estamos a un par de semanas de entrar a la fase más crítica de la contingencia sanitaria, por lo que los mexicanos aún tenemos una buena oportunidad de aplanar la curva de contagios si extremamos las medidas sanitarias. Debemos recordar que un correcto lavado de manos es primordial para evitar contagios de coronavirus, además del uso de gel antibacterial y la limpieza de superficies con agua y cloro. De la misma manera, debemos comprender la importancia de quedarnos en casa como se ha solicitado en la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues de esta manera bajaremos en gran medida el riesgo de contagios, sobre todo en ciudades con alta densidad de población. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.